¡Hola mis Carmiloverse, corazón! Yo soy Carmina y bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video me vais a acompañar en mi último día aquí en la nieve, porque como vosotros ya sabéis, me he venido unas semanitas con mis amigos de vacaciones a la nieve y nos lo hemos pasado muy bien. Pero ya es el fin, así que nos tenemos que ir a casa. Mirad, aquí están todos mis amigos. ¡Hola Carmiloverse! ¡Toma Carmina! ¡Ay, qué gracias! Bueno Carmiloverse, como veis, aquí estamos mis amigos y yo en la habitación que nos han dado para estar aquí estas semanitas en la nieve. Pero ya nos vamos a ir a la nieve a esquiar por última vez y pasárnosla muy bien por última vez. Cogemos nuestras cosas, aunque para mí no va a ser la última vez porque estoy pensando en traer a mis padres aquí a la nieve y enseñarles a esquiar y eso. Bueno, y si queréis que grabe cuando traiga a mis padres, dale like. Bueno, ahora sí, llegamos aquí a la nieve y ahora vamos a esquiar. Si queréis ver cómo nosotros aprendimos a esquiar y las veces que se nos fue la tabla o cosas así, ir al primer video que subí donde aprendí a esquiar. Tengo videos de cuando me vine aquí a la nieve, así que ir a verlos todos. Y también ir a ver mi anterior video que fue Un día en la nieve, que seguro que os va a encantar. Bueno, como todavía no sabemos mucho, no somos tan expertos en esquiar, nos venimos un poquito más abajo y empezamos desde aquí, no desde arriba del todo. Como podéis ver, sabemos esquiar un poco porque todavía desde arriba nos cuesta. Pero ya lo hemos intentado, como os dije, si queréis ver más cómo esquiamos y así, ir a ver mis anteriores videos. Y bueno, pues vamos a estar aquí un buen rato esquiando porque nos encanta. Mira, me toca a mí. ¡Wiii! Ya quiero enseñarle a mis padres a esquiar. Y bueno, Carmi Lovers, esta es la que nos enseñó a esquiar. ¡Hola, Carmi Lovers! Bueno, chicos, ya me he enterado de que os vais hoy. Sí, nos vamos hoy. Espero veros pronto. Sí, te prometo que voy a traer a mis padres para que les enseñes a esquiar igual que a nosotros. Claro que sí, traerlos cuando quieras, los estaremos esperando. ¡Adiós! Bueno, Carmi Lovers, ahora vais a ver un poquito en cámara rápida. No tan rápida, pero vais a ver cómo seguimos aquí esquiando. Porque nos encanta. Siempre empezamos desde aquí, porque aquí podemos poner ahí la tabla. Y después pararnos ahí en la tabla y ahora sí ya tirarnos. Por eso empezamos desde ahí y no desde arriba. Porque si lo empezamos desde arriba siempre se nos va la tabla. Y es un desastre porque no nos sabemos todavía montar rápido a la tabla. Así que por eso empezamos desde ahí. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a comer y después ya nos vamos a casa. Nos vamos a subir por última vez a estas cosas que no sé cómo se llaman. Pero que te llevan para arriba y después te bajan y te dan una vuelta. A mí me encanta subirme a eso. Bueno, adiós. Que os vaya muy bien el viaje. Adiós. Ahora sí vamos a subir en estas cositas que vais. Ahí. Bueno, ahora nos toca a nosotras dos subirnos a estas cosas. Que como va a ser la última vez que nos vamos a subir aquí. Vamos a dar unas cuantas vueltas para pasárnosla bien esta última vez que nos vamos a subir. Estoy pensando en traer a mis padres la semana que viene. Estaría bien darle like si queréis que los traiga y que grabe un montón de videos aquí en la nieve con ellos. Bueno, como estáis viendo ahí, hemos dado unas cuantas vueltas. Pero ya es hora de bajarnos porque tenemos mucha hambre y además tenemos que comer rápido para irnos a casita. Ay, extraño mucho a mi hámster. Que lo he dejado con mis padres. Y lo tendré que ir a buscar. Bueno, ahora sí que ya estamos los cuatro. Nos vamos a comer. Bueno, Carmelo, a ver, ahora sí que ya hemos llegado. Vamos a primero sacar dinero y después a comer. Hola, buenas. ¿Nos podías dar cuatro hamburguesas y cuatro patatas, por favor? Sí, claro que sí. ¿Me han tirado que hoy es vuestro último día aquí? Sí, hoy nos vamos. Espero que volváis muy pronto. Bueno, pues ahí nos están sirviendo toda la comida. Y después de comer ya nos vamos. Voy a extrañar mucho la nieve. Aunque también extraño mucho a mis padres y a mi hámster. Toma el dinero. Muchas gracias, que lo disfruten. Gracias. ¿Alguien más quiere refresco? No, no. Bueno, pues a comer. Mmm, está buenísimo todo. Bueno, pues vamos a comer muy, muy bien. Aunque ya nos lo hemos acabado todo. Así que nos vamos a ir ya. Bueno, Carmelo, a ver, ahora sí. Llegó la hora de irnos para casa. Ay, adiós. Que vaya muy bien el viaje y que volváis muy pronto. Os esperaré aquí. Gracias, adiós. Vámonos, Carmelo, a ver, que vosotros nos vais a acompañar. Pues despedimos a la nieve porque ahora sí nos vamos a mi casita a descansar. ¿Cómo extraño mi casa? Ay, mirad, ahí está. Ay, Carmelo, a ver si he llegado a mi casa. Extrañaba un montón mi casa. Me encanta estar otra vez en mi casita. Y bueno, Carmelo, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si fue así me podéis dar vuestro lindo like. Y suscríbete para que formes parte de esta gran familia de carmeneros de corazón. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Recordar darle muchos likes si crees que llevan mis padres.